hola bienvenidos a su canal de contenido viral el fin del mundo está más cerca que nunca estas son las 7 señales escritas en las profecías de la reina de sabas famosa por sus profecías cumplidas y por cumplir la reina de sabas también se le conoce como maqueda vilkis o valkis su nombre aparece en algunos libros sagrados del judaísmo y en relatos bíblicos más allá de las profecías cumplidas maqueda realizó una serie de presagios que parecen cumplirse superpoblación falta de alimentos división cada vez mayor entre pobres y ricos cambio climático dos guerras mundiales antes de que el fin del mundo llegue maqueda explicó que existirían siete señales a las que atender todos los seres vivientes sudarán sangre para que las gotas cubran su carne y fluya con gran sufrimiento la luna cambiará y aparecerá desde el este causando miedo y espanto en los corazones de los hombres para que hagan penitencia y oren el sol la luna o las estrellas comenzarán a brillar en rojo como resultado la gente se romperá con desesperación y alzará los ojos al cielo con dolor dios enviará sequía todos los árboles y plantas se secarán en los lugares colapsados aparecerán incendios y vapores la gente dudará de todo y esperará la muerte la gente morirá de miedo y ahogamiento por el aumento del nivel del mar ya que inundará a las ciudades la faz de la tierra irá moviéndose con las montañas y colinas niveladas la gente se asustará como ovejas descarriadas y llegará el juicio final cuéntanos qué opinas de esta noticia recuerda suscribirte comentar y compartir con todos tus amigos hasta pronto que nos vemos en el próximo episodio y y y y y Gracias por ver el video.